Bueno, esta la ganamos, esta se viene en la editorial, ¿verdad? Si quieres, graba la. Si, yo la grabo, no vaya a ser que luego diga... ¿Puedo hacer la presentación? No, paso, paso a hacer sin presentación, no te preocupes. No tengo arma, no tengo arma, voy pa' ti, cojo una arma. La primera arma que pille, rápido, la primera arma. La arma bicho, la bicho, eh. No tengo arma, no tengo arma, Alejandro. Alejandro, ¿puedes aguantar? No. Vale, estoy estúpida, estúpida. ¡Uy, lanzaranadas! ¿Qué es esto? Un fusil, por favor, un fusil normal, un fusil... No tengo arma. Estoy yendo a uno. Puedes venir pa' aquí, por favor, no tengo arma. Tengo esto pa' ti, una cosa pa' ti. Vale, tengo copia son. Tengo lanzaranadas, tío. Sí, lo quitan mañana. Lo quitan mañana, lo de los lanzaranadas estos. Pero mañana... No, mañana no lo quitan, eso. Tengo un fusil de asalto con mira y una cometa. No tengo nada. Necesito un fusil, necesito un fusil o algo. Alejandro, lo tengo aquí, estoy muerto. A ver si aquí... Vale, una pistolita al menos para disparar. Hay un tío aquí, eh. Espérate, 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 espérate. No te la lies, no la lies, no creo que la lies. Dime que no te mata. Estos son dos. Aquí tengo fusil. Pero cógelo. ¡Que lo cojas! ¡Oye! Estoy tomadilla, eh. ¿Aguantas? No, no, sí, me lo he cargado. Ah, guay. Tengo algo para ti, Alejandro. Tengo esto para ti. Métete, métete. ¿Has hecho tú? Es que tiene algo, eh. Vale, me tomo esto porque estoy viendo que te has tomado el bidón. Vale, vamos a por peña si quieres. Sí. A por kills. Yo voy con la pipa, eh. Yo voy con cero kills. Yo es que necesito hacerme un desafío matándome una con una pipa. Pero lo tienes que hacer ahora. Vale, ve a una acá. Pues para ti, cogete. No podemos ganar una partida. Sí. ¿Es una escar? Sí, sí. Flipante. Es escar tan bonito aquí, ¿no? No será para el nilo. No, por favor, no hagas esa risa. Ahora, venga. Ahí ya un poco exagerá, eh. Pero ven, solo sabe mi risa verdadera. Sí. Solo yo sabría la verdad. Actívate. Actívate. T-R-T-T-T-T. Vale, ya está. Tan, 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 tan. Actívate. Vale, quiero, necesito algo. Necesito algo para hacer para alguna kill, eh. Venta a fábrica. Fábrica seguro que hay peña. Ya, por eso, eso iba. Vale, sí, estoy viendo. Guíame, dime la dirección. Dentro de aquí. Vale, veo, veo, veo. ¿Qué todo? Se lleva el francazo. ¿Cómo se ha apartado? Actívate. Te sigo por detrás. No me quites la kill. Eh. ¿Y esto? ¿Y eso sí? ¿Dónde es eso? Vigila la entrada. Muerto. Lo siento para quitarte la kill. Necesitaba una kill. Hay otro, hay otro. ¿Es que déjale que gaste las balas? ¿Tú te atras? ¿Yo también? Pídate tú el bidón, si quieres. Pídate el bidón, si quieres. Vale, sí. Yo me tomo esto. Y me toco el botiquín y tomo nada de eso. Vale, escopetilla y aquí para mí. Perfecto, eh, tío. Vamos muy bien, eh. Una kill, pero una kill es una kill. Yo tu y yo es tres. Pero ¿cómo saben mi kill, tío? Dale start. Y te sale Alejandro y no sé quién. El Nilo antes me ha mentido. El Nilo le digo, ¿cuántas kills llevas? Pa, pa, en plan de prueba. Y me dice, seis. Lo miro y tenía una. No, no, por eso se la debía. Yo no me tenía que afar con él por mentir. Sí, seis kills y él. Le digo, seis kills ya, tío, imposible. Seis kills, seis kills. Vamos para el punto mejor. Tandé de pido. Vamos para el punto mejor. Nos vamos para el punto. Hola, María. ¿Cuántas manos de escopeta tienes? 10 solo. Perdón, 17. ¿Y de fusil? 80. Vale. ¿Es alguien? Nadie, ¿no? Quiero peña, quiero peña, quiero peña, quiero peña. ¡Ah! Vale, ¿a dónde vamos? Pues, no sé, vamos un poco para el punto. Tengo un francotirador, a ver si me puedo hacer alguna kill, guapa. Y este es igual que yo. Eh, gente. ¿Qué? En la casa esta. ¿La has visto? Mira, está en el tejado. Vale, vale. ¡Guay! Mira, 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 se la lleva, se la lleva fresca. Mira, mira. Pero, ¿cómo no le he dado eso? Es quipante, eh, tío. Así quipando, eh. Cuidado, 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 que tampoco queremos aquí liadas, eh. Con la pipa. Todo el mundo queremos una huerga. Oye, ¿mis kills? Ya va a pasar lo mismo que antes. ¿Te vas a hacer tú 80.000 kills? Me vienen cuatro tíos más. Hay tíos, eh. Apártate, árbol. He muerto, he herido uno. Vale, sí, sí, yo me cargo el otro en instante. Lo tuyo, yo, lo tuyo, Nilo, es el equipo, eh. ¿Qué, Flappy? Es que estaba luchando, perdón. ¿Qué, Nilo? ¿Qué, Nilo? O sea, sí, sí, Nilo. Ah, que está hablando el Nilo. ¿Qué, Nilo? Me está hablando. Pero, Nilo, ¿pero por qué no quieres jugar ahora? Me tiene silenciado. Bueno, pues si quieres, pues te invito. Lo que tú quieras. La gente. Me tiene silenciado, Nilo, ¿verdad? Dile que me desilenciada. No, pero el derecho, Nilo. Aquí está la gente, yo, Nilo, que tenemos gente. Lo siento. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Allí, en 330. 330, 330, 300. Vale, voy para allá, voy para allá. Yo voy a ayudarte. ¿Qué? Necesito que me revivas, eh. Que me remata. No, no te preocupes. Está luchando con otro. Escúchame, curame aquí detrás del árbol. Rubén. Hay gente aquí también, Alejandro, gente. Yo, pero tú curame, ellos. Sí, sí, sí. Si yo te voy a curar, no te preocupes. No. ¿Me avisas si viene gente? No, no, ahí. Güey. Echame ahí al fondo. Le voy a meter un tiraco en el flanco tirador. Vale, échale, échale, échale. Quiero meterle un tiraco. Le metió un tiraco, le metió un tiraco. ¿Cómo no se muere por el tiraco que le metió? Le metió un tiraco y me robaron la kill a uno. ¡Y me he kill! Siempre me pasa lo mismo. No, no, se lo ha hecho bien, se lo ha hecho mal, Dios. Tío, ¿tienes escudos o algo? No. Oye, mira, yo mientras ganemos la partida me da igual, ¿eh? Te puedes hacer todas kills tú si quieres. No, quedan 16. Mínimo que llegue a... Veo, tío, veo, veo un tío. A ver si vamos a un franco. Vale, sí, sí. Dejame la kill, déjame la kill, déjame la kill, déjame. ¡Con trampa, con trampa, con trampa, con trampa, con trampa! ¡Rubén, por favor, Rubén! Sí, 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 no lo he matado. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Está enfanado, está enfanado. Ya lo he visto. Puede ser nuestra primera kill con trampa. No lo mates, por favor, Rubén, te lo juro. Pero va, síguelo, 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 va. Pero déjame mi kill, ¿eh? Si a la hora de matar me lo dejas a mí matar, ¿eh? Así se para, tío. Ah, vale, que va al punto. Ay, sin querer le dispara. No, 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 así está menos vida, así sin querer, así sin querer. Tampoco queremos tonterarse aquí, ¿eh? ¿Lo matamos? No. ¿Se va, se va para allá? ¿Qué hace, qué hace? Que no lo mates, me canso. Sí, 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 pero... Mira, como si muera con la barrera me parto. Me quedo sin kill. Tú déjalo, que seguro que se lo vive. El que no me va a llegar me ha sido yo, ¿eh? Si se separa se muere. Mira, a ver. Me tendrías que ver dejar el kill. No he llegado al punto, ¿eh? A ver, te pongo el reto. Es que mates al último a trampa o a pico por el... ¡Eh, aquí hay un tío! Estoy sin vida, Alejandro. Llego de... vamos. ¿Está aquí el tío? ¿Lo matamos a trampa? Estoy sin vida, estoy sin vida. Espérate, déjame que me ocupe ahí y le matamos a trampa. Te baja por abajo, ¿eh? Te sube. He herido. Lo siento, tío. Lo tenía que hacer, ¿eh? Lo siento, Alejandro. ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Pasa el botiquín, porfa! ¡Eh, eh, eh, eh! Estoy sin vida, estoy sin vida. ¿Por qué esto no construye, tío? ¡Yo plazo y para, tío! ¿Por qué esto no construye? ¿Por qué esto no construye? ¡Déjame el botiquín, Alejandro! ¡Alejandro! No, no, Alejandro, no me mueras. Me lo he matado. Deja el botiquín, porfa. No, no lo tenía. El botiquín, el botiquín de antes. ¿No lo tienes? No lo tenía. Me lo he echado. Ah, que te lo has echado. Vale, no. Te echaba a 10 de vida. Ah, no, no, me lo decía, me lo decía. Da igual, déjalo. Mira, una escala legendaria. ¿Sabes cuántos escudos son? Una, para ti. Coge la escala. Voy. Los escudos, déjamelos, porfa. Sí, sí, ahí están. Ah, la escala me la quedo yo, ¿me la dejas? Sí, sí, yo tengo otra. Ah, vale, digo, gratis. ¡Eh! Bueno, su madre, su madre, tío, su madre. Está ahí arriba, el asqueroso, arriba de la casa. Me remata la escala. Ay, de verdad, yo no puedo, ¿eh? Con estas partidas, yo... Yo, de verdad, me duele el corazón, ¿eh? Es que me voy a dejar la play, me voy a dejar... No puedo más. A mí me duele el alma perder así, me duele el corazón mucho. ¿Estás ya va a tomar el cupo, tío? Sí. La verdad no es por ti, Rubén. Es para flipar esta partida, me da hasta asco, ¿eh? ¿Qué va a dejar ir a Granada? Es que me cago en el cerdo asqueroso, ¿eh? Es que me cago en el cerdo asqueroso, ¿eh? Sí, Lidia. Me quedan seis, ¿eh? Sí, sí, ¿o no? Arriba, 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 arriba. ¿Le vas a asegurar? No, se lo ha seguido a hacer, ¿eh? Cuidado con la cabeza. Vale, asegúrala, asegúrala. Prefiero que la ganes, tío, asegúratela. Quiero subir el vídeo así, asegúramela, por favor. Asegúrala que la subo, aunque estés tú. ¿Alejandro? Vale, lo he dicho, creo. ¿Le vas a asegurar o no te vas a llevar un francazo? No, la asegura. ¡Al fondo, al fondo, está en el fondo! No, pero es que no lo dispares. Esas están tontas, están tontas esas. ¿Otra altura? A ver si te vas a palmar de caerte. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hombre! ¡Hasta el Rubén, tío! ¡Joder! ¿Qué te vas conmigo? ¿A ver qué? ¿Ahora? ¿Para que te lo diga Nilo? La sacan, la ponen del plazo y la sacan. Esta partida se va a ganar, chavales. Se va a ganar. No importa todo lo que se escuche. Vamos a ganar la partida. Se va a ganar. Se va a ganar. Se va a ganar. Se va a ganar. Después de tanto tiempo grabando. No puedo más. Siempre me mata la mía así, chavales. No puedo hacer más. ¡Alejandro! ¡A la izquierda! ¡Agástate! ¡Bien remató, bien remató que está. A 112 metros, chavales. ¡Alejandro! Te quedan cuatro. No te lo juegues. Buah, chavales. Estoy un poco resfriado. Bueno, en ese sentido, no las granadas con 380.000. Vale, se matan dos chavales ahí. A ver si se queda contra uno. Sería bastante chulo, la verdad. Vale, a ver si se matan o no se matan. Están dentro de la tormenta, creo. Encerrados, ¿eh? Ese tío que se mueve a mil. ¡Alejandro! Tienes un tío en la izquierda, Alejandro. Tienes un tío en la izquierda agachado a tu lado y pero te forma. Te va a reventar de debajo. Lo tienes debajo tuyo. Debajo tuyo. Tienes un tío debajo tuyo. Escúchalo, escucho un tío debajo tuyo. Es una imaginación, tío. Te lo juro que te escucho un tío debajo tuyo, tío. Te lo prometo. Dime que la ganas. Calla, calla. Concentra. Bidón, bidón, bidón y la tienes ganada. Uno, uno, beso uno. Uno, uno, beso uno. Uno, beso uno, no. Y yo callarse, por favor. Estoy tenso. Estoy tenso. No. Muchísimas gracias. Cógete el bazooka y lo tienes ganado. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. Ha ganado. ¿Me voy a lanzar ya con el punto? ¿Dónde está tu construcción? Va, 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 va. Se puede, se puede, se puede. Ostras, te la he dejado ganado, eh. Te la he dejado ganado. Sí, sí, sí. Ya está. Vamos. Vámonos. ¿Cuántas kills? Trece kills. Yo tres, pero siempre tengo mi suerte esta de anguila eléctrico. Bueno, pues espero que os haya gustado. Dejad vuestro like. Suscribíos al canal. Y nada, buena partida, Alejandro. Buena partida. Adiós.